Música Bueno, haciéndome la competencia aquí en eventos del palacerbe con Neus Bueno, Neus, veo que hay gran variedad de etapas y sobre todo mucho diseño, ¿no? Sí, es que nos dedicamos a los eventos y entonces hacemos todo tipo de cosas diferentes y vamos innovando poco a poco cada día Bueno, que nos has preparado aquí, dinos un poquito la muestra que tienen Veo que os la habéis currado mucho, sobre todo, como he dicho antes, en diseño, en preparación y sobre todo en que nos entre por la vista Muchísimas gracias, sí Pues aquí tenemos un huevo de codorniz que lo introducimos dentro de la pasta filo Y bajo tiene una cama de habitas y mortillita de burgos Luego tenemos la flauta de jamelín, rellena de champiñones, bacon, bechamel y un poquito de roquefort Y por último las carrilladas ibéricas que las cocinamos al vino tinto y les ponemos un poquito de puré de patatas Ver que este año la gente ha apostado por llevarse el primer premio Bueno, dentro de nada sabremos si sois ganadores o no Si no sois vendremos a degustar uno de vuestros platos y a disfrutar con vosotros de ese gran premio Y de ese premio ya internacional que es el premio de la tapa aquí en Alfafá Muchísima suerte y gracias a vosotros por hacernos disfrutar de la comida Que es muy divertida Muy bien, un placer, gracias Vamos a seguir, David, vamos a seguir que nos queda uno más Seguimos y nos vamos a probar las cervecitas y a probarlo todo ¡Suscríbete al canal!